Es viernes y los viernes también viene a complicarse un poco por la situación de las lluvias y también la generación de tráfico vehicular. Vea, acá tenemos ya la línea 1 y 2 que a partir de las 5 de la mañana se habilitaron específicamente para poder prestar el servicio de pasajeros por parte del Transmetro. Veamos, la reactivación de esta operación de la fase 1 y 2 está de la siguiente manera. Ahora, veamos, la fase 1, en este caso estamos hablando y la fase 2 iniciaron a partir de las 5 de la mañana de este viernes. Y empezamos a las 5 de la mañana para las 7 de la noche de lunes a sábado y domingos de 6 de la mañana a 6 de la tarde específicamente. Recordar que los usuarios deben usar obligatoriamente la mascarilla, la aplicación del alcohol del 70% y el distanciamiento social, físico dentro de las estaciones como también del mismo Transmetro. Veamos, acá tenemos ya prácticamente cómo está distribuido las líneas que estarán ya al servicio de los guatemaltecos. Hablamos específicamente de la línea 1 y 2. Y vamos a ir rápidamente con este mapa que tenemos acá en pantalla para que usted observe el recorrido. Ya son varias las líneas que se han habilitado para poder de esta manera tener el acceso, poderse trasladar en el servicio colectivo. Veamos, la línea 1, San Sebastián en la zona 1, hacia el centro cívico de la zona 1. Esta línea es específicamente la que tenemos con color morado, usted la verá en pantalla en este momento, que es la más fuerte. Es esta, es esta específicamente. Y recorrerá lo siguiente, es decir, de San Agustín hacia Parque Centenario, posteriormente San Sebastián, luego cruza y volvemos a bajar a Mercado Central, a Correos y también a Beatas de Belén, para luego pasar al Paseo de las Letras y posteriormente al centro cívico. Este es el recorrido de la línea 1, vea, volvemos a repetir, del centro cívico, Sur 2, Gómez Carrillo, San Agustín, Parque Centenario, luego San Sebastián, cruza, Mercado Central, Correos, Peatas de Belén, Paseo de las Letras y posteriormente vuelve a retornar al centro cívico. Línea 1, pero pegado a esto está la línea 2, y la línea 2 es de color lila, si usted lo quiere ver así en pantalla, y está de la siguiente manera, Hipódromo del Norte, San Sebastián al Hipódromo del Norte, pasando por las estaciones de Jocutenango, Simeón Cañas, luego Asunción, Mercado Central y retorno nuevamente a San Sebastián. Esta es parte de la línea 1 y 2 que están conectando el centro de la ciudad de Guatemala, para que usted logre ya apreciar a través de este recorrido, y que desde luego también tiene otra línea, o sea, la misma línea 2 que también tiene otro recorrido. Observe esta, estamos hablando específicamente de la siguiente, del Hipódromo del Norte, de la zona 2 a San Sebastián, de la zona 1, y obviamente se conecta con otras líneas, como la Plaza de la Mate, como también la Plaza Barrios, Don Bosco, Bolívar, también las líneas que ya estaban habilitadas, la línea 13, del hangar de la zona 13, tipografía, y obviamente también el trébol en la línea 12, que también será habilitada. Líneas 6, 7, 2, 1, 12, 13, están ya habilitadas, posteriormente ustedes conocerán cómo se van conectando poco a poco, y desde luego, hablamos específicamente de un servicio ya del 80 a 90% dentro de todas estas líneas y plazas, las cuales están conectadas de la siguiente manera, muy estratégicas, para que usted pueda trasladarse desde la zona 13, desde el hangar, hacia el trébol, del trébol, hacia el periférico, del periférico, hacia el centro histórico, y dentro del centro histórico, hacia la Simeón Cañas, a la zona 2. Así está. Vamos rápidamente a conocer ahora cómo están los ensayos de la línea 2, para que usted ya lo tome en cuenta, de la línea 12, perdón, de que usted ya tenga en cuenta lo que se va a habilitar próximamente. Luego, con la línea 1 y 2 habilitadas a partir de las 5 de la mañana de este viernes, también entrarán ya los ensayos de la línea 12, y los ensayos serán de la siguiente manera, hablando específicamente, acá lo tenemos, vea, la fase 12, o sea, la fase 2 de la línea 12, se realizará en el ensayo de operaciones habilitado a la estación desde el trébol a Centra Sur. Esta línea es muy importante, ¿sabe por qué? Porque es una de las más utilizadas para los que se conectan desde el sur de Guatemala, al Pacífico, a Villanueva, a Matitlán, y todas estas áreas de Palín, Escuintla, hacia el Senma, y de este lado, pues de Centra Sur, específicamente, perdón, hacia el centro de la ciudad de Guatemala. Por esa razón, esta estación, desde el trébol a Centra Sur y viceversa, se activa, serán los ensayos sábado y domingo, sábado 5 y domingo 6. ¿Qué horarios serán específicamente? El sábado será de las 5 de la mañana a las 7 de la noche, y el domingo será de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Los recorridos son específicamente desde Centra Sur al trébol y del trébol hacia Centra Sur. Esto será constante en esos horarios para ir también, que usted se vaya de nuevo acostumbrando al recorrido en esa reactivación. Esto es un ensayo ya en fase 2 que se tendría ya planificado para que usted pueda ya tener completamente todas las líneas al servicio. Por eso le decía, con la línea 1 y 2 hoy habilitadas, estamos casi al 90% del servicio del transmetro. Y con el ensayo del domingo y el sábado, pues prácticamente la próxima semana estaríamos ya al 100%, tal y como lo habrían planificado las autoridades municipales en relación a la reactivación del transmetro. Sigue siendo los mismos recorridos, con protocolos sanitarios establecidos, y el sentimiento social 50% de su capacidad, y sobre todo el mismo costo del pasaje. Para que usted lo vaya observando, aunque exhala, esos son los recorridos, todas las líneas se conectan, ya se dio cuenta usted, las estaciones y todo, poco a poco fueron habilitándose. Desde la línea 13, la línea 7, línea 1, 2, 6, 7, 12, ahora con el ensayo el fin de semana. Bueno, con esto estaríamos ya prácticamente conociendo a usted, pues dándole a conocer a usted cuál es el recorrido de las líneas, cuáles son las estaciones, cuáles son las plazas que se conectan, y por supuesto también los ensayos este fin de semana. Recuerde, el uso de mascarilla es obligatorio, el distanciamiento físico, por esa razón el 50% de capacidad es también obligatorio, y sobre todo el cal antibacterial 70% es el que se utiliza en las estaciones antes de abordar el transmetro. Así está la situación, línea 1 y 2 ya se habilitaron hoy a partir de las 5 de la mañana, y la línea 12 en su ensayo fase 2 este fin de semana, sábado 5 a 7, y domingos de 6 de la mañana a 6 de la tarde.